¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. El día de hoy yo estoy súper súper feliz porque les traigo un nuevo video. Y esta vez vamos a abrir un Baby Jemmy que es un dragón sorpresa que está aquí en este empaque. Está muy muy padre así que ya estoy súper emocionada por abrirlo. Les voy a enseñar primero el empaque porque esta vez no es una caja, es como nada más una pegatina, no sé cómo decirlo. Pero bueno, les voy a mostrar todo lo que dice aquí, así que vamos a comenzar. Ok amigos, pues por aquí dice Try Me y aquí está este botón, así que vamos a presionarlo. A ver qué dice... ¡Oh! Son varios colores, miren, hay varios colores. Y se quedó en este color que es como un rosa o no sé si sea como un rojo, entre esos dos. Es rojo, sí. Así que bueno, vamos a ver qué más hay por este lado. Y bueno, aquí dice... ¡De qué color será tu suerte! Rojo es amor, rosa amistad. Y nosotros tenemos rojo, así que tenemos amor. Y bueno, pues por aquí se pueden ver varios Baby Jemmy de diferentes colores y de diferentes diseños. Aquí dice... ¡Se enciende mágicamente! Y miren, aquí hay una imagen de cómo es el dragóncito, el Baby Jemmy con una niña. Y a ver, de este lado dice... ¡Aprieta la gema y descubre el significado de tu color con las cartas de la suerte! Todo eso viene adentro del Baby Jemmy, así que hay que abrirlo, eso es lo que falta. Y... ¡Ah, miren! Por este lado también hay más cosas. Dice... Aquí dice... ¡Aprieta y buena suerte! ¡Se enciende mágicamente! ¡Oh, me encanta! Aquí dice... ¡Aquí dice amor, felicidad, descubre suerte! Y dice... ¡Ponte la gema y lleva la suerte contigo! ¡Wow! Esto está muy impresionante. Miren, aquí hay varios Baby Jemmy que te pueden salir porque estos Baby Jemmy son sorpresas. Y que dice que los colecciones todos. ¡Oh, me encanta! Supongo que nos va a salir Electra. ¡Uy, qué emoción! Pero hay que descubrirlo por nosotros mismos, así que vamos a abrirlo ya. Y bueno, ya le quitamos la envoltura. Miren, este diseño es tan bonito. Y ahora sí, el momento de la verdad. A ver, ¿qué nos ha salido? ¡Ay, qué emoción! ¡Oh, miren esto! Tiene como escamas atrás. Está muy padre. El diseño me encantó, así que vamos a ver. ¡Qué emoción! Ustedes están emocionados. ¡Ay, ya lo saqué! ¡Oh, my God! ¡Miren esto! ¡Miren qué ternura se pierde con el fondo porque es azul! ¡Sí nos tocó Electra! ¡Oh, mírenla! Está súper tierna. ¡Ay, no! Es demasiada ternura para mi ser. Creo que me voy a desmayar. Pero no, hay que aguantar porque primero hay que ver cómo es y las cosas que trae, porque por aquí se ven varias cosas que trae, así que se las voy a mostrar. Vamos a sacar a Electra. ¡Hola, Electra! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! ¡Hola a todos! ¡Ay! ¡Mi cola se quedó atorada! ¡Ay, no! ¡No puedo sacar mi cola! ¡Oh, no! Electra se ha quedado atorada. Vamos a quitarle la cola. ¡Ay, listo! ¡Ay, cómo que quitarme mi cola! No, no, no. Solo desatorarla de ahí. ¡Hola a todos! ¡Hola, amigos! No entiendo. ¿Qué es eso? ¿Una cámara? ¿Y qué hacen las cámaras? Ah, captan un momento específico de la vida. Creo que ya entendí. ¿Y me ve la gente? ¿Te van a ver? ¡Hola! ¡Miren! Acercando a Electra tiene colmillos. Tengo colmillos. Soy como una especie de mutación rara. Cuéntanos, Electra. ¿Qué eres? Bueno, pues según yo soy un dragón, pero a la vez soy como un murciélago y un unicornio. Y creo que vuelo. Es lo que vemos. Miren, amigos. Vamos a desatarlas. ¡Guau! ¡Miren sus alas! ¡Qué bellas están! Mis alas son multicolores. Sí, es cierto. Olvidé decirles eso. ¡Guau! ¡Miren qué bella! Les voy a mostrar más a detalle a Electra. Bueno, pues tiene aquí un moño, miren. Muy coqueto. Su cuernito. Sus orejitas, que están muy brillosas. Eh, tiene acá sus ojos con un corazón verde. Sus ojos son verdes. ¡Qué envidia, Electra! Yo no tengo ojos verdes. Eh, pues sí. Ajá. Y bueno, sus alas. Miren qué bonitas porque son de muchos colores y brillan así. Padrísimo. Aquí tiene su etiqueta de que es un dragón Baby Yemi. Ah, sus escamas por aquí atrás. Miren qué bonita. Me encanta. Miren esto. Debe hacer algo. ¡Guau! A ver. ¿Qué es esto? Esto es como su instructivo. Y miren, aquí están los coleccionables que tienes que buscar. Lo que me gusta de los Baby Yemi es que desde afuera se les ve su colita. Ya te imaginas cuál es. Estuve buscando por mucho tiempo a Electra y al fin la encontré, pero es muy difícil de encontrar. Miren, aquí tiene pues los Baby Yemi. Díganme, ¿les gustaría ver a otro Baby Yemi aquí en el canal? A mí me encanta. Crimson. Y Draga está muy bella, pero creo que me gusta mucho más Crimson. Bueno, miren, trae como esta etiqueta. No sé qué es esto. Es como una pegatina. Y está muy bonita porque brilla así súper padre. Y miren, aquí trae lo que significa cada color que te aparece ahí al principio. Por ejemplo, a nosotros nos apareció el rojo. Ah, bueno amigos, pues ya habíamos visto que la gema que nos había tocado era de amor, así que vamos a ver qué significa. Los antiguos magos usaron este extraño amuleto en forma de corazón para hacer pociones de amor en el pasado. Esta gema es todo lo que necesitas para tener suerte en asuntos de corazón. Problemas para encontrar un nuevo amor, esta es tu pierda mágica. Pero las otras les voy a decir de qué es. Por ejemplo, esta verde es la esmeralda de la aventura. La rosa es el diamante rosado de la amistad. Y el naranja es el ámbar de la felicidad. ¡Guau! ¡Qué bonito está todo esto! Te quería decir que me falta algo justo aquí. ¡Oh, sí es cierto! ¿Y qué te faltará? Me parece que la gema. ¡Ah, esta! ¿Hablas de esta? Eh, sí. ¡Oh! No lo sabía. Pero bueno, voy a sacar este. Ahora vamos a pegarle la estampa al Baby Jamie. Le vamos a ponerle el amuleto. Bueno, la gema. ¡Oh, miren! Ya se la puse. Se le fue muy cool. Sí. Y por eso las alas se ponen así. Porque protejo la gema. ¡Oh, miren! ¡Qué increíble! No lo sabíamos. ¡Je! Ahora lo saben. Vamos a prenderla. ¡Oh, miren qué bella se ve! Eh, soy muy padre. Creo que quiero ir a volar. Ya no aguanto. Quiero ir a volar. ¡Espera! ¡Espera, Baby Jamie! ¡No! ¡Quiero ir a volar! ¡Ya! ¡Quiero ir a volar, por favor! ¡Quiero ir a volar! ¡Quiero ir a volar! ¡Quiero ir a volar! ¡Espera, Baby Jamie! ¡Por favor! ¡Perdón! ¡Entre en un lapso loco! ¡Hola! ¿Interrumpo algo? ¡Ah! ¡Otro dragón! ¿Otro dragón? ¡Oh, miren! Se están conociendo. ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Mmm... Mi nombre es Electra. Yo soy un hijo de Chimuelo. ¿Cuál? No lo sé. Yo no sé cómo me llamo. ¡Oh! Suena... ...triste. ¡Lo sé! ¿Quieres ir a volar? ¡Claro, quiero! Pero, ¿Electra? ¿Y nuestros amigos? ¡Oh, sí es cierto! ¡Ah! Podemos esperar. Bueno, puedo esperarte. ¡Oh, ok! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ah, bueno! Bueno, amiguitos. Espero que les haya encantado este video junto a Electra. Y con nuestro invitado especial, el que no tiene nombre. Esperamos, Electra y yo, que les haya encantado este video. Si fue así, no olviden darle like. Suscribirte para ser parte de esta gran familia. No olviden irme a seguir a mis redes sociales e irme a seguir a mis dos canales, que todos están apareciendo aquí en pantalla. Y abajo, en la descripción del video, les dejo los links. Bueno, amigos, muchas gracias por ver el video. Espero verlos muy pronto. Y, bueno, bye. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos a volar! ¡Espérame! Bueno, amiguitos, bye.